Gracias, señor presidente. Si no exigimos con inmediatez la solución al conflicto de los despidos asturianos de Traxa y de Traxatec, estaremos ante la crónica de un ere anunciado. Como en la novela de Gabriel García Márquez, el asesinato en el caso de crónica de una muerte anunciada y el despido, en el caso de los seres, cae como una losa ante la mirada impasiva de las que podrían haberlo evitado y miraron para otro lado en espera de que los hechos fueran consumados. Porque la realidad es como en la novela, donde los hermanos Vicario, con la complicidad de los vecinos que no reaccionan y no hacen nada para evitarlo, el destino se cumple y matan a Santiago Nadar. A los trabajadores de Traxa y Traxatec, sus despidos son el fruto de este ere, previsto ante el que el Gobierno asturiano no ha reaccionado y, solo cuando ya es un hecho consumado, se escandalizan como uña lañedera. Traxa ya ha despedido en Asturias a los 34 trabajadores. En toda España se cifran en más de 550. De estos 34 empleados del Principado, 26 pertenecen a Traxatec, filial de la empresa pública estatal, y los otros ocho eran trabajadores de Traxa. Lo más curioso de este proceso es que los empleados de la empresa pública comenzaron a enterarse de sus despidos, aunque el ere era conocido, al comprobar sus cuentas bancarias la empresa ingresa a la sintonización antes de enviar la comunicación. Pero si la situación fuera poco rocambolesca, el Principado obliga a Traxatec en las condiciones técnicas exigidas para realizar la campaña de saneamiento, que esta fuera realizada por los mismos veterinarios que en campañas anteriores. A esto se suma que esos dieciocho despedidos son empleados que dependen del Principado después de que fuesen incorporados a Traxatec como personal subrogado tras el acuerdo alcanzado por la Consejería de Medio Rural en el año 2005. Todo ello abriría un margen de esperanza para los dieciocho veterinarios. Pero hemos visto jugar al balón de las responsabilidades en este asunto del ERE de Traxa y Traxatec, como en todos esos asuntos que son incapaces de resolver. Falta voluntad política en estos gobiernos que sufrimos en Asturias y en España, de una forma que ya aburre, señorías. Es vergonzoso. No pueden seguir jugando a ese juego mientras haya familias que se ven en la calle con un futuro incierto. Tengan un poco de dignidad y miren lo que ocurre fuera. La crónica sigue su curso porque ustedes prefieren jugar a dignos personajes de izquierdas y de derechas. Pero a la realidad de la calle eso no le importa. Esta crisis proviene de ambos palos. Solo quieren ver cómo dejan de jugar a su juego, de pasarse la pelota, de las responsabilidades y comiencen a solucionar el desaguisado al que les ha llevado a este país la crisis. Aunque no creo que sean realmente capaces de hacerlo, tienen la oportunidad de empezar a tomar este asunto con la seriedad que merece. Hemos presentado unas enmiendas. Cogemos el guante que nos propone Izquierda Unida, no solamente para estas, sino para ampliar la de adicción, que nos parece también un hecho interesante. Gracias. 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 Gracias.